Música Nosotros acá en Medellín, Antioquia, tenemos unas costumbres, una idiosincrasia muy bonita. Hacer una marranada, hacer una frijolada, unos ancochos, porque una barra de fútbol trasciende de estar en un escenario deportivo, a estar en los barrios de la ciudad donde hay conflictos internos, pero donde eso se mitiga de alguna manera, con expresiones como hacer un sancocho, reunirnos, eso también es un aporte a la convivencia. Yo soy encargado, hago parte del grupo organizador del tema del sancocho, y ahí estamos en todas, mañana podemos estar haciendo un asado, un torneo, o lo que sea, porque igual hacemos parte de esta gran familia llamada Los del Sur. El sancocho para nosotros los paisa es una tradición, por algún lado va a haber sancocho, ya bien sea antes de iniciar cualquier actividad o al final. El sancocho se está haciendo en promedio para 150 personas o más, carne de res, pinazo de cerdo, digamos con pollo, papa, yuca, plátano, zanahoria, cebolla, tomate. Un sancocho tiene que tener de todo. Hoy estábamos encargados del marrano, hicimos un grupo de trabajo de aproximadamente 10 personas. Nos dividimos las actividades que había que hacer, pues como para cumplir con la meta, pues que era fritar todo el marrano, vamos a ver cómo nos va. Entonces unos están prendiendo el fogón, otros están con el tema del chicharrón, otros vamos a hacer el tema de las costillitas asadas, esa es la tarea que nos tocó hoy. La fiesta paisa, el chicharrón es hasta en unos 15 años, toda la fiesta paisa a la que uno asista siempre va a tener el chicharróncito ahí metido, eso es primordial. Logística contra el ganador de repechaje. Simplemente pues como aprovechando las vacaciones y como un receso pues del torneo del fútbol colombiano, se quiso hacer como una integración pues a nivel de la barra y es muy sencillo para eso, o sea, eso no hay que ponerle como mucho misterio ni nada. Hicimos unos arquitos, dibujamos un terreno de juego y estamos todos acá. La moneda, acá la tengo señores. ¿Qué escoge? Cara. Cara no, 500 hueco, ranita. Ranita. Saque señor. El fútbol siempre está en nuestras celebraciones porque es nuestra pasión, es lo que nos une. Hoy toda esta familia está reunida en base a este tipo nacional que pertenece al fútbol y no podía faltar, si acá hay chicharrón, si hay fríjoles, si hay sancocho, si estamos todos unidos con algunas copas, también tiene que estar el fútbol siempre, es nuestra tradición. No, no hay nada más paisa que los fríjoles porque lo que históricamente siempre hemos comido como en el campo, siempre fue como la tradición de los abuelos y es la tradición de nosotros, el fríjole, la andeja paisa. Oh, pues lo normal, el plátano, el fríjol, el zanahoria, tomate, cebolla, sal de ajo, comino molido, sal y la pezuña, el marrano, sustancia, pura calidad. Bueno, nosotros los del sur somos orgullosos de nuestras tradiciones porque es algo que viene de pequeños, entonces hemos llegado, la mayoría hemos llegado de casi niños a la tribuna, entonces nos sentimos orgullosos de ser antioqueños por los colores del equipo y los colores que nosotros representamos, entonces así como los fríjoles son la tradición antioqueña, nosotros como barra somos el orgullo de Antioquia. Y para todo lo que hemos hablado y todos los escenarios posibles de expresión, un lugar como un barrio de la ciudad, por medio de Sancocho, Frijoladas y Marranadas, fue reafirmar y permear por siempre y reforzar esa unión entre diferentes personas de una ciudad, de un país, incluso de un territorio más amplio. Una vez cuando estábamos con el marcador abajo en una semifinal del torneo colombiano y teníamos que hacer de todo para poder remontar el partido. Hicimos tanto trabajo, hicimos tanto esfuerzo durante toda la semana que al final se logró el objetivo final, que era eliminar a Medellín en una semifinal, hacer uno de los tipos más importantes de toda la historia gracias al trabajo en equipo de la barra. Para mí sin duda alguna yo creo que fue viajar a Japón, uniéndonos como para que nadie de los que habíamos hecho esa gestión se quedara por fuera, yo creo que logramos llevar a una gran cantidad de gente y eso pues nos hace muy diferentes y por obvias razones pues hace que ese viaje a Japón hubiese sido un éxito. Se puede decir que el trabajo en equipo ha sido, la tendencia ha sido lo que ha marcado todo en la barra, tanto para un viaje, para una boleta, para un partido, para una salida, es algo que nunca ha hecho una sola persona, lo han hecho cientos de personas y es algo que nos va a caracterizar siempre la unión y el trabajo en equipo, porque como barra no somos uno, sino que somos miles a nivel nacional. El trabajo en equipo es lo que nos ha llevado a representar a Atlético Nacional en toda parte, esta barra es la envidia de muchísimas barras de Sudamérica y creo que antes, cuando nosotros pensamos que alguna otra barra era grande, ellos antes están viniendo a coger ejemplo de nosotros y el trabajo en equipo, la unión y la fuerza es lo que nos hace hoy que seamos la envidia de todas las barras.